¿Qué onda? Yo soy ChidoTV y bienvenido de nuevo a tu canal de Halo. Tengo pensado hacer más videos como este que están a punto de ver sobre más ediciones de Halo Infinity. Porque se me hace muy interesante el hacer estos videos y así informarnos de qué ediciones existen de Halo Infinite y cuál puede ser la mejor. Y la verdad es que siempre es muy interesante saber qué contiene cada edición. Y quién sabe, a lo mejor con este video podemos ayudar a alguien o alguno de ustedes a elegir qué edición comprar. Pero bueno, empezaremos hablando por la edición coleccionista que habrá de Halo Infinity. La cual fue anunciada más o menos por septiembre por la tienda Amazon. Esta skin, bueno esta skin, esta edición es totalmente exclusiva de Amazon. No hay ninguna otra tienda que lo pueda vender oficialmente, pero a lo mejor hay revendedores por ahí en Mercado Libre o algo por el estilo. Esta edición coleccionista tiene un costo de alrededor de 130 dólares. Más o menos unos 2.600 pesos y contendrá una edición física de Halo Infinite. Y miren, esto que estoy a punto de decirles no es nada oficial. Pero en mi opinión es algo muy probable y es que adentro de esta edición física traiga algún tipo de código. Ya sea una membresía Gold o Game Pass, posiblemente es lo más seguro. Normalmente Xbox hace eso. Pero también existe una gran posibilidad de que adentro contenga algún código de activación de alguna skin en Halo Infinite. Esto estaría muy padre y haría que valiera toda la pena. Pero eso no está confirmado. O sea, eso es algo que a mí se me ocurre. Algo que para mí es muy muy probable. Miren, si pueden observar en la caja ya dice Xbox One Series X y Xbox One. O sea, desde que anunciaron esto ya básicamente nos están confirmando todavía más que Halo Infinite va a estar en todas las ediciones de Xbox. Bueno, de Xbox One. No me vayan a salir con su Xbox 360. Pero bueno, pasemos a lo que para mí y lo más seguro para todos es lo más importante de esta edición coleccionista. Y es la figura física que trae The Master Chief. El cual está como sobre una base For Honor o una base Covenant más o menos. Una placa Covenant, placa For Honor. Algo por el estilo, muy al estilo Halo. Y más aparte está sosteniendo un rifle de asalto. Si te estás preguntando, sí, esta skin tendrá un tamaño más o menos de 27 centímetros reales. Más o menos así. No sé cuánto es aquí, pero bueno, algo así está. Y sí, si te estás preguntando, esta figura es totalmente fija. Ojalá y se pudiera mover, pero por lo que alcanzamos a ver, es imposible moverse. Es una figura totalmente fija. Y en mi opinión, esta figura, esta edición coleccionista, va a ser la mejor que va a haber durante toda la vida de Halo Infinite. Por el simple hecho de que para empezar solo la puedes comprar en Best Buy. Es exclusiva. No sabemos cuántas haya en el mercado. Y posiblemente cuando salga el juego ya no se pueda comprar. Es lo más probable, así es de que pues su valor de algo exclusivo que ya no se compra, que ya no se puede volver a encontrar original, siempre aumenta su valor. Así es de que el tener esta edición siempre va a ser lo mejor de lo mejor. A lo mejor en algunos años, cuando estés viendo este video, ya hay unas ediciones bien pasadas de lanza para comprar. Pero no van a traer esta figura, no van a traer el sello de que pues es la edición coleccionista ni nada por el estilo. Así es de que esta skin, digo, esta edición va a ser la mejor. Estoy 100% seguro. Quiero que me dejen en los comentarios qué les parece esta edición. Si se la van a comprar. O como yo, que por la neta no hay money para comprarla, pero estaría bien padre comprarla. Déjenme ahí en los comentarios qué les parece. En mi opinión, les digo, 10 de 10 me la compraría si tuviera el dinero fácilmente.